¿Qué es la resolución de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué es la resolución de la Suprema Corte de Justicia? ¿Verdad? Entonces, estamos esperando nada más el llamado del gobierno. Pero la gente que no lo sabe, ¿qué están pidiendo? Sí, mire, primero, estamos pidiendo que de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Acate lo que dice la resolución, donde dice que queda sin efecto la creación del aguaísmo, ¿sí? Y que el Congreso del Estado, en conjunto con el Gobernador, no han tomado cartas en el asunto. Entonces, lo que estamos pidiendo es nosotros nada más que se nos cumpla conforme a derechos.